A los medios de comunicación, pues, fundamentalmente para ir a apoyar al talento juarense. Es una función de primerísimo nivel, ya lo dijo ahorita el dragón Pasillas, está ESPN, Box Azteca, pero bueno, también aquí está el fantástico que va a enfrentar por un campeonato internacional a un boxeador que viene de Ensenada. Entonces, me parece, pues, que es de esos momentos en los que conviene ir a apoyar a nuestro talento, a nuestra juventud. Pues, es una manera de apoyarlos, de respaldarlos, de darles ánimo, y obviamente estoy seguro que aquí el fantástico va a seguir invicto. Entonces, invitar a las juarenses, a los juarenses y pedirle el apoyo a los medios que nos ayuden, pues, este es un tema que va, rebasa cualquier otro tipo de temas y es para apoyar el talento que tiene nuestra querida ciudad Juárez.